Para mí es un inmenso placer estar acompañando hoy a la Fundación Sin Límites, Enlaces para Crecer y Servir. Hoy para nosotros es un placer estar aquí y poder mostrarles un poco de la propuesta que hoy les trae la Fundación Sin Límites bajo el nombre Vivir la Música Sin Límites. Esta noche vamos a estar deleitándonos con el grupo musical Sin Límites y como valor agregado la Fundación Sin Límites quiso también mostrar y debutar hoy una agrupación llamada Campanas de Colores, lo cual es una propuesta para jóvenes, niños y en este caso también adultos donde se pueden asociar notas musicales con los colores. Esta propuesta que trae la Fundación Sin Límites también podemos apreciar que va a ser con jóvenes con discapacidad cognitiva y autismo en este caso y podemos también trabajarla con todas las discapacidades. Para nosotros es un guanear la Fundación Sin Límites poder acompañarlos hoy y espero que les guste, empezando con el debut de las campanas de colores, tocaremos tres piezas para luego deleitarnos con la agrupación y la Orquesta Sin Límites. Muchas gracias. Un honor poder hoy brindarles esta pequeña muestra musical, un trabajo que venimos haciendo de hace algunos meses y que nos da mucha gratificación ver el avance que han tenido estos jóvenes hoy haciendo música con estos instrumentos. El primer ensayo fue un ensayo bastante diferente a lo que van a escuchar hoy. Hemos trabajado muchísimo atención, disciplina y repertorio. El tipo de repertorio que hemos trabajado es un repertorio un poco más académico, ¿sí? Porque queremos demostrar un poco el contraste que hay entre esta agrupación y la agrupación que viene después. Sin más, vamos a ser el juez de Aranjuez, de autor anónimo, por el ensamble de campanas de colores, información siguiente. Muchas gracias. Aplausos. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz